Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Nos dice Jesús y su palabra es eficaz y es infalible. Entonces nosotros tenemos que cogerle por sus palabras. Como Él sí que es veraz, Él no puede mentir, no puede ni engañarse ni engañarnos, cuando tú le dices Señor tú has dicho, pedid y se os dará, y tú cumples lo que dices. Pues te voy a pedir esto y me lo vas a dar, te he pillado. Tú me has dicho esta palabra, tú cumples tu palabra y yo te pido esto. Y funciona. El Padre Pío todos los días hacía esta oración. Le recordaba al Señor esas promesas que Él había hecho. Tú has dicho pedid y se os dará, pues dame esto, Padre nuestro. Tú has dicho también que donde dos se reúnen para pedir algo, tú lo concedes. Pues mira, me he juntado con fulanito, para pedir esto, con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, con cada uno. Pues para pedirte esto y lo vas a hacer porque lo has dicho. Y tú has dicho que lo que pidamos al Padre en tu nombre nos lo concederá. Pues Padre, en nombre de Jesús te pido esto. Entonces le pillas por sus palabras. Y es que a Él le encanta que le pilles por sus palabras. Porque lo que le duele al Señor es que no nos fiemos. Es que no lo hacemos. Es que no le pillamos por sus palabras porque no nos creemos que lo vaya a hacer. Y hay que pedirlo con fuerza. Y Él lo hace. Un ejemplo que nos pone hoy la palabra de Dios es la reina Esther. ¡Qué maravilla! Tendríamos que saber de memoria estas historias de la Biblia que son apasionantes. Son apasionantes. Mardoqueo es un judío que adopta a una niña abandonada que es Esther. Que es del pueblo judío. Y que es una monada de niña. Y va creciendo y resulta que es de las más bellas del reino entonces. Entonces el rey Asuero, que ha descartado a su esposa porque no sé qué tontería hizo. Una tontería y dijo, pues se acabó, ya no es mi esposa. Y entonces busca entre todas las mujeres del reino la más hermosa para él. Y se presenta a la reina Esther y la elige. La elige como esposa. Y ella es del pueblo judío. Y Amán, que es el primer ministro del rey Asuero, no soporta a los judíos. Y manda, hace que el rey selle una condena de muerte a todos los judíos. ¿Por qué ha subido al trono Esther? ¿Por qué una judía que no conocía a nadie? ¿Una mujer para salvar al pueblo de Israel? Y entonces ella tiene que entrar ante el rey Asuero, que tenía condena de muerte. Entrar ante el rey Asuero era condenada a muerte. La esposa o quien fuera, sin ser llamado, no podías entrar. Y entonces hace esta oración de la primera lectura. Señor, tú sabes, yo soy una pobre mujer y voy a estar condenada a muerte dentro de nada. Pero yo me fío de ti. Tú has dicho que el que pide recibe. Entra el rey Asuero, levanta su cetro, como diciendo, teniendo misericordia, que quiere la reina. Y Amán es condenado y el pueblo de Israel es salvado. Porque se fió. Le podía haber dicho a Mardoqueo, que es el judío fiel, en el que tenemos que vernos nosotros. Es decir, fiel a sus padres, fiel a una tradición de fe. Es el que le dice, mira, si no te arriesgas ahora morirás y moriremos todos. Pero si tú, fiada en Dios, vas al rey a pedirle misericordia, Dios nos salvará. Es fiarse de Dios. Si tú haces lo que te toca, Dios hace todo. Cuando tenemos hoy en día tantos casos, personas que no están viviendo bien o que están alejados de Dios. Y dices, uff, que rehaga su vida o que yo qué sé, ¿no? Y dices, oye, no, tú dile lo que tiene que hacer delante de Dios, lo que entiendes. Decir, mira, esto no está bien, esto está bien. Luego haremos un camino largo, lo que sea, ¿no? Pero vamos a intentar hacer bien las cosas. No pactemos con el pecado, con la mediocridad, con la tibieza, no. ¿Qué me toca hacer a mí? Pues me juego la vida ahora diciéndole a esta persona esto. Y me va a calumniar y me va a... Me da igual, es lo que me pide el Señor. Yo me fío en ti. Y lo pido, porque quien pide recibe. Y es verdad que nos puede pasar que tengamos que pasar por la cruz como Jesús. Pero será la causa de la salvación. O sea, pedid y se os darán, no es una especie de engaño de que si eres cristiano, te va a ir todo bien, los negocios te van a ir bien. No, no va a haber ni una cruz. No, no es eso. El tema es la vida eterna, el consuelo de Dios y la salvación de las almas. Pero nosotros, fiados en Dios, nos metemos en cualquier batalla, en lo que Él nos pida, pero fiados en Él, no en nosotros. Por eso pedid y se os dará. Y dice, si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Nosotros tenemos la herida del pecado original y a veces nos sale envidias, orgullos, enemistades, discordias y hay que combatirlo. Pero es verdad, si nosotros, que estamos tan heridos, a los hijos les damos las cosas buenas. ¿Cómo no va Dios a darnos lo que necesitamos? Es que a veces nos falta la lógica. Si Dios existe y existe y es amor, ¿cómo no va a dar a los hijos lo que conviene? Aunque a veces nos corrija, claro que sí, a veces tarda en dárnoslo porque te conviene para que adquieras paciencia, humildad. Pero claro que te lo va a dar. El tema no es, Señor, a ver si me lo das. No, no, me lo vas a dar. Porque tú has dicho en tu palabra esto. Lo que pasa es que a lo mejor me haces esperar un poquito. Bueno, yo sé que me lo vas a dar. Te pido que sea ahora. Pero bueno, estoy dispuesto a esperar. Pero te pido que lo des ya y sé que me lo vas a dar. Y por eso te digo gracias de antemano. Pedid y se os dará. Tú lo has dicho, lo vas a hacer. Entonces con esa confianza en Él y meternos en el lío que haga falta para cumplir su voluntad. Pero fiados en Él. Ojalá nos leamos la reina Esther una vez más. Las mujeres. Una vez más. Lo que era tenido por lo débil. Ahora no, por supuesto. Todo el mundo sabe que no sois. Pero lo que era tenido por lo débil, ¿no? Es lo que se convierte en la causa de salvación. Le encanta a Dios. Entonces no pongas de excusa para pedir, no, yo es que soy pecador. No, yo es que soy tan débil. No, yo es que no sé. No, 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 es que no sirve. Es justo al revés. Mira a Bernardita, mira a Juan Diego, mira a los niños de Fátima. Mira todo aquel que se sabe pequeño, y ojalá nos sepamos pequeños, puede mover el mundo. Porque cuanto más débil, más incapaz te ves, mejor. Porque Dios actuará con más fuerza para mostrar su poder y su misericordia. Vamos a pedírselo a San José, que vivió así, confiado en Dios, totalmente pidiendo y recibiendo lo que necesitaba, el niño, la madre, todos, ¿no? Pues vamos a pedirle a San José que nos enseñe a vivir en esa actitud de confianza y de súplica.